Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El proceso del juicio en el tiempo del fin consta de tres partes principales. El primero es el juicio previo al advenimiento, el segundo es el juicio durante el milenio y el tercero es el juicio ejecutivo. Pero ninguno de estos términos debe causarnos temor, porque todos terminan en la salvación de los justos. Bienvenidos amigos, estamos en Escuela Sabática Universitaria, felices de estarles acompañando a lo largo de este trimestre, y hoy vamos a repasar una nueva lección. Estoy acompañada de un grupo especial, a quienes les voy a pedir que por favor digan sus nombres, y que en una palabra nos compartan qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan el término juicio. Mi nombre es Isai Ramírez, y lo primero que escucho cuando se me habla acerca del juicio es el golpe de un martillo. Mi nombre es Ruth Badilla, y yo pienso en abogados. Mi nombre es Chiprián Mojorea, y lo que yo pienso es en castigo. Yo soy Noemí, y lo primero que pienso es en una investigación. Entonces vamos a comenzar, pero vamos a pedirle a Isai que por favor tenga una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y examinar lo que tienes para nosotros. Mientras estudiamos, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos responder las preguntas que nos plantea este estudio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Isai. Saben que para muchos esta idea de un juicio siempre significa condenación. Y aunque es parte del proceso, no debemos olvidar que la idea de un juicio también tiene un lado positivo, no todo es negativo. Entonces, ¿cómo es que Cristo señaló los conceptos de condenación y de vindicación en el juicio final? Jesús utilizó una ilustración del tiempo del fin en la que dice que antes de, bueno, ya cuando venga van a haber dos grupos y lo compara con ovejas y con cabritos. Va a poner unos en un lado y otros de otro y uno les va a decir, venid benditos de mi Padre y a los otros les va a decir, nos conozco. Entonces empezamos a encontrar la característica de que hay dos grupos que tienen consecuencias y vamos a ir descubriendo cuáles son. Pero me gustaría también complementar con otra idea que nos dejó en Juan 5, 21 al 29. En estos versículos, él nos está hablando acerca también de dos grupos. Pero lo que me llama la atención es que al final de esta porción habla que los que fueron buenos van a resucitar, a ser parte de la resurrección para vida. Y los que fueron malos de la resurrección de condenación. Nos damos cuenta entonces que nuestro destino se define ahora en el presente. No es hasta mucho tiempo después o hasta después de la venida que vamos a saber qué va a pasar con nosotros. Ya cuando Jesús venga, ya se va a saber. Entonces, esto me lleva a pensar que no hay un decreto arbitrario de Dios que elija a unos para salvación y a otros para perdición. Entonces, ¿cómo sería esto de que cada uno es moralmente responsable de su propio destino? Como hemos visto antes a nivel cósmico en la cruz, Dios ha ganado la batalla. Y al ganar la batalla, ganó el derecho de que nosotros seamos salvos. Ahora, en ese juicio, lo que realmente se decide es si nosotros hemos aceptado o no hemos aceptado la salvación que Él nos ha ofrecido a ese precio tan alto. Entonces, cada día nosotros estamos frente a esa decisión. Y cada nuestro pensamiento, cada nuestro acto, todo lo que nosotros vivimos día tras día tiene que ver con ese juicio. Y no es arbitrario, es un Dios de amor. Él nos quiere salvar a todos. Pero algunos de nosotros, a medida que vamos avanzando por la vida, vamos rechazando, nos vamos apartando de su amor, nos vamos apartando de su gracia. Y ya su sangre, no que no es poderoso, sino nosotros mismos decidimos que no sea nuestro escudo, nuestra protección en este juicio. Entonces, hay algo con el juicio preadvenimiento. Es que este concepto del juicio que se va a dar o que se está dando antes del regreso de Jesús se encuentra en muchos lugares de la Biblia. Pero, ¿cuáles serán esos pasajes y cómo arrojan luz para nosotros en este tiempo? Creo que al respecto de estos eventos futuros, todos reconocemos que Daniel y Apocalipsis son las bases para hablar acerca de las profecías y el mundo que está por venir. Y precisamente en Daniel 7, Apocalipsis 11, es donde más se habla acerca de este juicio. Pero me gustaría llevar a nuestros espectadores a Mateo 22 por una razón muy interesante. Jesús se hace eco de estos pasajes y a través de una parábola explica cómo es todo este proceso. Ahí en los primeros versículos de Mateo capítulo 22 se nos habla de un rey que tiene una boda, las bodas del Cordero, el momento en el que ya estamos redimidos y todo ha terminado y que está invitando a las personas a venir. Pero uno tiene que terminar unos negocios, otro dejó arando ahí en el campo y no van. Incluso van otros y matan a los mensajeros. Entonces el rey monta en cólera y manda a exterminar a todos aquellos que no quisieron venir a la boda. Y en ese momento pide a sus siervos que vayan por los caminos y recojan a los esclavos, a los ciegos, a quien sea que esté ahí y vaya entonces. Aquí vemos que la boda no se ha efectuado y el rey ya emitió un juicio y una sentencia. Pero no es todo. Cuando el rey está rodeado de todos sus invitados en la fiesta, el rey de repente ve a uno que no está vestido para la ocasión. Y entonces le pregunta, ¿cómo entraste? ¿Qué haces aquí si no estás vestido para la ocasión? Entonces vemos cómo la Biblia, cómo Jesús, a través de esta sencilla palabra, nos explica que el juicio ocurre en varios momentos. Que, como nos explicaba al principio, cada día decidimos si aceptamos o no esa invitación en el futuro de ir a las bodas del Cordero. Cada día podemos decidir ocuparnos en nuestros negocios, en nuestras propias cosas, o por el contrario, aceptar la invitación de Jesús. Pero no es suficiente. Hay que vestir la ropa adecuada para que en el momento del juicio final, allí entonces nuestro destino sea finalmente sellado. El destino que ya elegimos sea finalmente sellado. Muy bien. Quizás Ruth o Chiprián nos podrían compartir cómo debería afectar nuestra manera de vivir aquí en la Tierra el hecho de que se está dando un juicio. En 20 segundos. Creo que tendríamos que tener muy presente que cada una de nuestras decisiones diarias pueden estar escribiendo ese destino final. Nosotros podemos igual terminar nuestra existencia en cualquier momento. Entonces siempre debemos de estar preparados. Muy bien. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir desarrollando este tema en la siguiente parte. Por favor, no se despeguen. A la hora de crear una solución para el problema del pecado, Dios es un diseñador experto. La muerte de Cristo en la cruz está en el centro mismo de la solución. En el evento de la cruz se revelan diferentes testimonios y juicios. Número 1. Dios se vindicó. El Golgotha prueba que Dios es el Dios de amor, verdad, justicia, santidad, orden y libertad. Y el garante de la paz, el gozo y la prosperidad. Número 2. Satanás fue juzgado y sentenciado. Y para quienes aceptan a Jesucristo como su salvador personal, se hizo provisión para que vivieran eternamente. Dios quiere que cada una de las personas viva. Gracias, amigos, por seguir con nosotros mientras seguimos repasando este proceso del juicio. Y saben que la Biblia nos habla de otra fase, que es el juicio durante el milenio. Ahora, amigos, pregunto, ¿por qué los santos deben participar de este juicio durante el milenio? Antes quizá de responder esa pregunta deberíamos plantearnos, ¿realmente hay evidencia de que participaremos de este juicio? Cuando se lea acerca del milenio en Apocalipsis 20, aparece que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que reciben esta facultad de juzgar? Al buscar en la Biblia encontramos la respuesta en Primera de Corintios 6, donde Pablo advierte, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Precisamente la pregunta de Pablo haya su respuesta en Apocalipsis. ¿Por qué hemos de juzgarlo? Porque, como en cada juicio, creo que no sería justo si solamente el fiscal también es el juez. Si todas las partes que componen el jurado, todo pertenece a lo mismo. Entonces, nos hallamos allí, no solamente como testimonio de personas que hemos vivido tanto el mundo con el pecado y ahora sí en el pecado, sino que estamos allí para dar fe y legalidad de lo que está ocurriendo en ese juicio, en todo ese proceso de investigación, es correcto. Gracias. Entonces, esto nos habla de un Dios equitativo. El hecho de que los salvos participen del proceso de juzgar a los perdidos que duermen antes de que resuciten para enfrentar la segunda muerte y de que nadie será castigado hasta que nosotros también comprobemos la justicia y la equidad de Dios. ¿Qué nos enseña acerca del carácter de Dios? Cuando era pequeño, mis papás me contaban eso y de lo que me leían de la Biblia, me imaginaba que durante milenio lo único que vamos a hacer, van a ser, vamos a ver las maldades que lo hicieron los pecadores. Y no le veía mucho sentido. Ya creciendo, entiendo que Dios es un Dios de amor y nosotros vamos a estar allá en el cielo, pero vamos a tener amigos, vamos a tener seres queridos que no van a estar allá y vamos a querer saber qué pasó con ellos, por qué no están allá. Entonces, en ese juicio nosotros prácticamente vamos a tener la oportunidad de ver los momentos decisivos de la vida de esas personas y entender por qué Dios en el caso de ellos, porque algunos de ellos quizás hasta nosotros se nos parecían muy buenas personas, muy lindas personas, pero nosotros no podíamos ver el corazón. Entonces, eso nos va a abrir una ventana hacia eso y vamos a poder entender por qué Dios en cada persona, a pesar de los intentos que los hizo para salvar, ellos no están allá. Y vamos a declarar la justicia de Dios y decir que Él hizo todo lo posible para salvar a cada uno de ellos. Muy bien, así es, muchas gracias. Ahora abordando un poco la siguiente fase del juicio que es el ejecutivo. Saben que hace tiempo, durante la Edad Media, hubo una fuerte tendencia a representar a Dios como un juez muy severo, muy malo. Y la tendencia actual es totalmente contraria. Dios es amor, a pesar de lo que tú hagas, Dios te ama. Bueno, es así, pero hay consecuencias, ¿verdad? El Señor no está de acuerdo con muchas cosas, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Ahora, en la Biblia hay diversos pasajes. ¿Cómo nos ayudan a comprender estos pasajes la naturaleza de este juicio ejecutivo final? Hablando de naturaleza, creo que podemos rescatar esa naturaleza de Dios como un Dios de amor. Y lo decías bien, de pronto cuando pensamos en esta fase de juicio, suena a la palabra que decía en el inicio Chipri, el castigo. Y puede ser un poco como contradictorio, sin embargo, el amor sin juicio sería una anarquía. Cualquiera podría hacer lo que quisiera. Y un juicio sin amor sería completamente una opresión. Entonces nos damos cuenta que es necesario, que uno va de la mano del otro, no son opuestos. Y de pronto, ahora que preguntabas por versículos o porciones en la Biblia, hay mucho fundamento. Que el tiempo no nos alcanzaría para verlo uno por uno. Pero me gusta que Pedro utilizó un ejemplo, una situación, un hecho que para todos ha sido muy conocido, incluso hasta nuestros tiempos, que es el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y resulta que en la segunda carta que él escribe, en el capítulo 12, él dice que la destrucción, la condenación y la destrucción de estas ciudades, poniéndolas en ceniza, fueron ejemplo de lo que habría de pasar para los que vivan impiamente. Y él sigue hablando acerca de este juicio, de la segunda venida del Señor. Y ya luego, más adelante, en el capítulo 3, en los versículos del 10 al 13, él sigue exponiendo toda esta parte. Pero me encanta cómo termina el 13, porque dice, pero nosotros, los que esperamos según sus promesas, vamos a poder gozar entonces de estos cielos nuevos y de esta tierra nueva donde mora la justicia. Si de pronto, cuando escuchamos el juicio, tenemos una imagen negativa, es porque nos hemos ido un poco más, tal vez, a estas fábulas, a estas creencias populares, y no nos hemos detenido a ver realmente por qué es que Dios va, vamos a llegar a ese momento, y cuál es el propósito, y cómo es necesario esto para que podamos morar con la justicia en este lugar eternal. Muy bien, entonces, entendiendo la cruz, viendo la cruz, ¿qué podemos comentar acerca de lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros? Como he mencionado antes, en la cruz es donde Jesús ganó la victoria, ¿y cómo la ganó? Pagando con su sangre por nuestros pecados. Dios básicamente quiere asumir nuestra culpa, y por eso Él murió. Hasta allí va su amor, morir en lugar de nosotros. Muy bien. Isaí, ¿qué te gustaría aportar en unos 40 segundos? Si aquel que tenía todo, la adoración de los ángeles, su trono, el poder absoluto, condescendió por amor a bajar y morir de una forma tan cruel, yo quiero entender y aprender cómo conseguir esa clase de amor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a incluir en esto al experto. Vamos a ver ahora cuál es también el punto de vista de Él, con base en la Biblia, con la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña la cruz acerca de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvar a la humanidad? Vamos a escucharlo. En un par de minutos, permítanme decir algo de lo que será la pregunta que se estudiará por las edades eternas. Lo que Dios estuvo dispuesto a hacer en la cruz del Calvario. Según de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, El Señor tenía toda la oportunidad del mundo de regresarse, de dejarnos aquí, de rechazar este sacrificio, pero Él siguió adelante por amor a ti, por amor a mí. Todo comenzó allá en el Getsemaní. En el Getsemaní el Señor tuvo una lucha terrible. Él podía en ese momento y el diablo lo tentó para que lo hiciera regresarse al cielo y dejar al ser humano hundido en su miseria y en la mano de Satanás. Cuando decide ir adelante, los pecados del mundo son puestos sobre Él. Me llama la atención que el apóstol dice aquí, no dice, le puso el pecado, sino que lo hizo pecado. O sea, imagínate cuántos pecados cometes al día, multiplíquelo por 365 y luego por la edad que tienes. Es una cantidad inmensa. Tú solo, tú no puedes con tus pecados. Yo no puedo con los míos. Imagínate un ser humano, porque Jesús era tan humano como nosotros, llevando los pecados de todo mundo. El peso fue tal que Jesús estuvo a punto de morir en el Getsemaní, pero el Señor le dio fuerzas para que resistiera hasta el Calvario. Y ahí en el Calvario, levantado ante la vista de todos, porque Jesús levantado es un imán, se consumó el intercambio. Y en el día del juicio final, y me llamó la atención de ustedes, lo vieron el día viernes, el día del juicio final se va a exhibir la cruz. Como un punto que no nos deja, y atención a esto, no nos deja la más mínima excusa para haber rechazado la gracia divina. Toda excusa mentirosa quedará anulada. No, es que tú no sabes, mira, aquí las circunstancias me empujaron. No, la cruz te va a desmentir, y me va a desmentir, si desafortunadamente estamos de ese lado, ojalá que no estemos. El que se pierda, será porque le vino en gana. En la cruz, Dios fue justificado, su ley fue justificada, Satanás quedó desenmascarado, y el hombre recibió la oportunidad de optar por la salvación, en lugar de la miseria eterna. Le agradecemos al pastor Oscar Rivera por haber contestado nuestra pregunta, precisamente en esta época decembrina, donde estamos en reflexión sobre lo que fue el largo del año, cómo vamos a enfrentar el nuevo año, así que esta es una lección muy especial, este tema del juicio. Y vamos a seguir. Vamos ahora a abordar un poco el tema de la segunda muerte. ¿Saben que Dios está guiando la historia humana hacia allá, a su punto culminante? ¿Cuán efectivos serán el lago de fuego y la muerte segunda que nos hablaba la lección? Tenemos que recordar que esta segunda muerte es parte de la evidencia de la justicia de Dios, como lo habíamos dicho antes, y Malaquías 4.1 nos recuerda que nos da esta idea de que va a ser de verdad completo. Dice así, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Sabemos que es un poco metafórico, pero nos da esta idea de que es absoluto. Y aquellos que no acepten el sacrificio de Jesús, aquellas personas que no acepten a Dios como director de sus vidas, van a tener esta consecuencia. Y no es porque los vamos a destruir solo porque queremos y ya, sino que también es un reflejo de ese amor. Yo recuerdo cuando era pequeña y la forma más fácil en la que de pronto a los niños se nos explicaba por qué los malos no podían estar en el cielo, era que nos imagináramos esa nueva Jerusalén construida completamente de oro, y las calles de oro y las paredes de oro, y de pronto le hacían a uno la pregunta, imagínate un ladrón en el cielo, ¿cómo podría vivir feliz si quisiera llevarse todo eso, esconderse? ¿Dónde puedo guardar o quitarle a alguien? Sería infeliz. Y es un poco simple el ejemplo, pero realmente el pecado no puede convivir con Dios, no puede cohabitar con Dios. Entonces, si no existiera esta muerte, esta segunda muerte, esta muerte final y total, estas personas no serían felices. Y quiero también agregar un poquito lo que dice en Apocalipsis 20, el versículo 14 y 15. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Y a mí me gusta, aunque es un contexto así medio tenebroso, porque nos lo han explicado desde ese punto de vista, pero me gusta escuchar que la muerte y el Hades van a ser destruidos también. Ya no vamos a sufrir más por la pérdida de algún ser querido, por ver cómo nos vamos envejeciendo. Realmente ese dolor no lo vamos a experimentar más gracias a ese momento. Muy bien, muchas gracias. Ahora, reflexionando un poco sobre la idea que presentamos al inicio de esta lección, de que ninguno de los perdidos enfrentará el juicio final hasta que los redimidos hayan sido parte de ese proceso del juicio. ¿Qué nos enseña esto de la transparencia de Dios? Al respecto quisiera ofrecer para nuestros espectadores una pequeña línea del tiempo de los acontecimientos. Jesús regresa a la tierra y toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que haya nacido, todos resucitan para contemplar ese evento. Entonces, en el resplandor de la venida, los justos vivos son transformados, los justos que habían muerto son resucitados y los muertos, tanto vivos como recién resucitados, son fulminados. Esa es la primera muerte. Y Jesús nos lleva hacia el cielo, pasamos el milenio allí y entonces se ponen tronos y nos dan ese momento, como explicaba el profesor Ciprián, no para decidir quién va a salvarse y quién no. Eso ya se decidió. Ya hay alguien en el cielo y ya hay gente aquí en la tierra muerta. No estamos ahí para decidir eso. Dios ya lo decidió. Ya hubo la primera parte del juicio. Esa segunda es precisamente para, como todo juicio, no solo es para dar su sentencia a cada quien, sino para esclarecer los hechos, para que no haya ninguna duda. Y en los anales del porvenir en toda la eternidad, cuando se pregunte, ¿por qué terminó el pecado? ¿Era necesario acabar con esto? Se pueda volver entonces al milenio, a este momento en el juicio y decir, sí, yo estuve en ese juicio. Yo vi que realmente el pecado es algo que nadie quiere volver a ver. Y después, cuando termina el milenio, Jesús regresa, los pecadores, los que no aceptaron a Jesús, resucitan y reciben entonces finalmente la muerte segunda. Muy bien. Ahora, ¿cómo diferenciamos los juicios positivos divinos de los juicios negativos? Voy a continuar la idea de Ruth. Los juicios divinos son con el propósito de que no haya más maldad, de que no haya más muerte, de que el mal se ha erradicado. Entonces, aunque suena doloroso destruir a esos seres humanos, pero es con ese propósito. Entonces, por eso es un juicio positivo. Es el juicio divino por amor. Mientras que los juicios negativos son lo que nosotros los hacemos, juzgando a las personas de alrededor nuestro sin saber lo que hay adentro de su corazón, solo mirando el externo. Pero siempre el juicio divino es para redimir y para salvar. Ahora, amigos, para cerrar este repaso, ¿pueden ustedes dirigirse a quienes nos ven y explicarles cómo podemos vivir a la espera del juicio de Dios sin sentir temor? Es importante mencionar que este mundo de pecado, de maldad, no genera dolor. Pero sabemos y tenemos la esperanza de que Dios no pasa por alto en nada. Y en lugar de vivir atemorizados porque cada pecado, cada falta, Dios me la va a cobrar. No es así. Tenemos que recordar que esa justicia va de la mano del amor. Dios conoce nuestras intenciones, conoce nuestros corazones y nuestros esfuerzos, e incluso nos ayuda a perfeccionar la obra que día a día va haciendo en nuestras vidas. Quiero recordar que Jesús no solo es el juez, sino es nuestro abogado defensor listo para ayudarnos en cualquier cosa. En el amor no hay temor. Y el quien va a ser el juez, quien va a ser nuestro abogado, es mi amigo, a quien puedo ir cada día en oración hacia él, a quien le puedo confesar mis debilidades, quien está dispuesto para ayudarme. Y no tengo ninguna razón para temer ante él. A lo contrario, es mi deseo verlo pronto. Muy bien. Gracias, compañeros, por aportar en esta lección fascinante sobre estas fases del juicio. Así que, amigos, queda la invitación para ustedes, el momento de reflexión para ustedes. Y no queremos despedirnos sin antes desearles unas lindas fechas junto a sus familiares. Aunque no promovemos el nacimiento de Jesús, un 24 de diciembre, es buena la fecha para recordar que el evento se dio. Y es buena la fecha para considerar que el Señor nazca en nuestros corazones. Nos vemos en la próxima entrega de Escuela Sabática Universitaria.